Buenas noches. El segundo tiempo, lo mejor de Melec fue ese pase de Ceballos. Ceballos tuvo dos intervenciones re buenas, pero el pase Ceballos para Ayoví, este no es el Ayoví. Si Ayoví tenía cinco años menos, la metía. Y Lucas le pisa la pelota. Porque si Lucas no le pisa la pelota a Lucas Sosa, medio giro de Ayoví, ha sido una especie de espiral y remataba y estaba a distancia no prudencial, Burray. La otra oportunidad de Melec fue el mano a mano de Romario. Si Romario tenía cinco años, le picaba la pelota, él deja transcurrir el balón y le da chance a que el arquero haga defensa contra la pelota. Defensa contra el balón, otra oportunidad desperdiciada de Melec. La de Lastre, cuando entra en los últimos minutos, Lastre, hay un desajuste terrible en la última línea. Paco, no fue un buen partido de Paco porque por allí la buscaba más Melec a la espalda de Paco. Y le llega al hombre que había metido la pelota en el área, que era Lastre, en zona de media luna, plataforma peligrosa a la espalda del 5. Y el mismo Lastre remata. Paco tenía que romper línea, ir contra Lastre, Paco, Paco Rodríguez. Por ahí era el agujero. Los centrales de Melec, Leguizamón y Chalá controlaban a Corozo. En la única que se le escapó Corozo dentro del área fue en esa acción de Opsay, que lo originó Gaibor. Gaibor en el partido no andaba a tientas, por el contrario, quería la posición de Trindade y Trindade que lo manden atrás, que lo manden de 5. Porque el mejor pase fue él. Gaibor para Adonis, Adonis para Corozo. Lástima que por un hilacho estaba fuera de lugar, porque hubiera sido un golazo extraordinario. Corozo es un jugador que sabe ventilar sobre el costado, sabe atacar muy bien en el intervalo entre el lateral y central. Emelec tiene dos jugadores. Espinosa es muy regular, no completan los pases y el otro es Villalba. Casi no la tocaron porque Espinosa toca la pelota en una asistencia para Ayoví. Y aquí tenemos el resumen del partido. El remate de Ayoví desde afuera, la incursión siempre del demonio. Bueno, pero Ayoví, a ver. El reparto de marcas de los centrales del Emelec eran Chalá y Leguizamón contra Corozo. Adonis se encargaba Romario Caicedo. Lo tomaba el polaco León. Así era el reparto. Y el reparto de marcas en Emelec, el más irregular en salida, este es Perlaza. Perlaza mete cuatro asistencias muy buenas en el primer episodio que llegan a destino fijo. El polaco detiene marca de Romario Caicedo. Siempre hay un jugador encima a manera de León. Va contra el hueso. Va polaco y aquí lo entretiene, lo entretiene Romario Caicedo que no puede tener libertad.